Existe, grabamos una escena de la pareja donde desarrollábamos un poco más la historia de la pareja, ¿no? Había todo un pleito, había esta morosidad, un shot muy hermoso de ellos en la cama. Entonces estoy yo grabando este top, terminamos de grabar, el señor director dice, ¡Corte, terminamos, estamos! Y todo el mundo se va y me dejan... ¡Dame la cámara! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Y suelo! ¡Pinche mal, amigo! ¡No! ¡Esto es lo que nos interesa! ¡Corte a tres de la tarde y así con el pie esguinzado, súper hinchado y el siguiente llamado llegó con una ferula y bastón así de... ¡No hay bronca! ¡Vamos a seguir! Pero ve el corte y así de... ¡Oye! Hay una escena muy bonita donde aprense un pie y no está. ¿Qué pasó? Perdón, públicamente me disculpe. Al final, al final creo que logramos un trabajo muy interesante. Es muy reconfortante ver esta primera respuesta de ustedes como primer público. Primer gran público, para mí. Y saber las caras, escuchar el aplauso y después este feedback que hemos tenido un poco por cada uno es increíble. Entonces, creo que eso satisface muchas cosas y es muy bien descansado. Además, está padre porque para nosotros es un ojo nuevo, ¿no? O sea, no son directores que ya conocemos, ¿no? O sea, entonces eso era padre. Somos cuates divirtiéndonos, haciéndonos lo que nos gusta y haciéndolo bien. Y la música nos encanta. De Macario. ¿De qué rola vas a hacer? Libertad. Libertad. Es la rola 4 del disco. Este, y pues bueno, también hay varios proyectos con el maestro Armando Vega Gil. Se están buscando fondos para hacer un corto un poquito más ambicioso. Este, pero pues bueno. ¿Sobre algunas de las historias de Armando? Es correcto. Sí, sí, sí. Bueno, es una adaptación de un cuento que ganó. Está muy chivada la idea. Y este, y pues bueno, la cosa es que sí se requieren unos rigs para hacer un stop motion y varias cositas que pues al final del día es dinero y pues estamos buscando el recurso para seguir haciendo cosas. Y este, viene una película, vienen programas, viene... El proyecto también próximo año por Sergio Arado acaba de presentar ahorita su exposición de Neta Física.